No todos los que están son Sin embargo los que son no están Que chisme Que chisme Mírame Cómo Si tú hold the mind tight En fight to create Claesas aún son manos va pan Every time is gonna be alright Y los yanukas te quisieron Entonces gritarán Que hay Muchachitas y besos de fray Loslie vai Primera plana En el New York Times Vienes aquí también Si te baila, baila, si tú canta, canta, solo necesitas un B, B Yo voy a hacer canción, dame micrófono, por el boogie de the boogie de B, B And no pares, and no pares, el ritmo es reza en el Santo Suárez Somos yo, Yulisse, over here right now, esto es para everybody Quien tiene su andabia seré, se salva de esta rutina Para los que el alma inspira, la cola nunca camina El talento está en la calle